Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una temporada más de Baloncesto de Nora en Llarena con esta segunda jornada de la Supercopa Endesa. A las 6 en nada, en menos de 10 minutos, va a comenzar el concurso de triples de la Liga Endesa. Conmigo va a estar Gerard Soule. Muy buenas tardes Gerard. Muy buenas. Un concurso en el que ya no va a estar George Raghel y por lo tanto, teóricamente, J.C. Carroll es el gran favorito. Bueno, lo que es seguro es que tendremos nuevo campeón, porque George Raghel no puede participar por normativa de la NCAA en este concurso de triples y, bueno, el subcampeón de la pasada temporada, bueno, las dos últimas temporadas que J.C. Carroll, pues va a ser uno de los grandes favoritos, aunque ya te digo que particularmente yo pienso que no el único, tengo mi elegido también. ¿Tu elegido o tu elegida? Porque aquí vemos a Paula Palomares, que ha sido una de las jugadoras, uno de los participantes más mediáticos en las últimas horas. Sí, una jugadora que está ahora mismo jugando en el Fundal Alcobendas de la Liga Femenina 2 y que es una auténtica especialista en el triple, 44% en triples la pasada temporada, pero anotando tres por partido, que es una auténtica barbaridad. Lo que tú y yo anotaríamos en cuatro partidos entre los dos. Sí, posiblemente. Pues ella lo hace en un partido, una auténtica máquina de anotar. Pero nunca con un 44%. Por supuesto. Mira, aquí vemos a su hija Carlota y a su marido, Lucas Victoriano, exjugador de la Liga Endesa en Caizargoza, en el Real Madrid. ¿Me dejo alguno? El Lleida Basket también. En el Lleida, por ejemplo, es verdad, es verdad. Pues esta va a ser una de las semifinales, uno de los cuartos de final y más eléctricos el que va a enfrentar a Jesse Carroll contra Paula Palomares. Pero luego hay una que esta mañana nos ha sorprendido. Dani Díez, esta mañana Gerard Sule ha metido 46 triples en las dos rondas. Es espectacular, espectacular. La ronda clasificatoria de Dani Díez, que quedaban tan solo dos jugadores por tirar. Los dos que habían participado ayer en la segunda semifinal, Carroll y Díez. Y ha llegado como un auténtico huracán. 24 en la primera ronda, 22 en la segunda. Y ha sido el mejor jugador de esta fase clasificatoria. Por lo tanto, le toca teóricamente el rival más fácil. Porque Dimon Malet hoy por la mañana parecía que no sé si no había desayunado o no se había desayunado. O se las guarda. O se las guarda. Ojo, ojo, porque Dimon Malet ya ha sido subcampeón en este torneo. Luego hablaremos más detalladamente de cada jugador. Mira estas caras. Las de Sasu Salin, que es uno de los jugadores con la mecánica más rápido. Uno de los shooters más reconocibles de la liga endesa. Esta mañana ha sido quinto y se va a enfrentar a Drake Diner. Bueno, un duelo de especialistas. Tenemos un poco de todo en este concurso de triples. Tenemos este jugador más especialista, como es el caso de Salin, como es el caso también de Diner. Podríamos también incluir a JC Carroll. Y luego tenemos jugadores con una trayectoria larguísima, experiencia y al final historia también. Porque Alex Mumbrú, que va a estar participando en este torneo, ya ha superado los 6.000 puntos en la liga endesa. Esto ni en cuatro vidas tú y yo lo conseguimos. Bueno, tú sí, porque tú tienes buena mano y yo no. Tenía, tenía. Mumbrú se enfrentará en el último cuarto de final a Alex Abrines, que es otro de los nombres más reconocibles en cuanto a anotación. Y Juan Carlos Navarro, ahí lo vemos, ya se nos ha ido del plano. Uno de los grandes tiradores de la competición. Expliquemos, Gerard, cómo va a ir la mecánica del concurso, qué nos podemos esperar y cómo va a funcionar. Bueno, un auténtico clásico, ¿no? Este concurso de triples. Tenemos cinco carros con cinco balones en cada carro y el último vale doble. Por lo tanto, una máxima total puntuación de 30 puntos. Casi, casi lo consigue el año pasado Corbacho, que se quedó un 28. El récord absoluto. Por eso que digo que la máxima es 30, que se puede hacer, se puede hacer y nos ha demostrado Corbacho que estuvo rozando. Algún día lo veremos, un 30. Algún día nuestros ojos verán, verán ese 30. Puede ser hoy, porque hay muy buenas, muy buenas manos. Luego de cuartos de final, tenemos las semifinales, que ambas eliminatorias son enfrentamientos directos. Sí, ya están decididos, porque han marcado un poco, ¿no? Evidentemente, el ganador del duelo entre el primero y el octavo jugaría, en este caso, contra el ganador del tercero y cuarto. Y el segundo jugaría, sí, lo estoy diciendo, el primero, el primero, el octavo, contra el cuarto y el quinto. Tercero, como si fuera el primer. Correcto, y luego la final, que será una ronda cada uno por separado, para darle un poquito de vidilla, por si no lo tuviera. Evidentemente, el jugador que haya metido más, tirará último. Así es. O tendrá la opción de elegir también. Bueno, antes estábamos hablando del récord en una serie que es de Corbacho 28. El que más concursos de triples ha ganado, también tiene un nombre histórico. Luis Bullock, Luis Bullock, tres concursos de triples ha conseguido ganar y no ha habido nadie que haya podido ni igualarle. Es el gran campeón de este concurso de triples. Otros nombres que han podido ganar dos, pues, por ejemplo, Sergi Gladir, que ganó, si no había jugado, uno con Manresa y otro con Fuenlabrada. Pues sí, en el segundo ya fue siendo en Liga Endesa, de hecho, fue en el atrio de la sede de Endesa, recuerdo. Bueno, y luego también ahí está el historial. Paula Palomares es la sexta jugadora en participar en un concurso de triples. Ahí han estado jugadoras como Anula, como Valdemoro, como Fernández, como Sandra Gallego y como Rosy Sánchez, que tiene una historia bastante buena. Sí, Rosy Sánchez participó en el concurso de triples, superó la primera fase en un desempate realmente sensacional, contra nada más y nada menos que Saruna Chasikevichus. Nada, un tío muy malo. Y luego se quedó a un tiro de plantarse en la final, porque Rosy Sánchez hizo 18 en la semifinal contra Jacobo Odriozola y el tricolor final de Odriozola le metió la final y dejó fuera a Rosy Sánchez. Hoy Paula Palomares se puede cargar a JC Carroll siguiendo esa historia. Las cosas que suceden una vez, Gerard, te lo digo por experiencia, pueden pasar dos veces. Y esto puede suceder hoy, que Paula Palomares deje fuera al gran rival de este concurso de triples, que por cierto ya está ahí a punto de empezar. Y aquí vemos a Carlota Victoriano, fan número uno de mi mamá. Pues yo soy el fan número tres, porque imagino que Lucas Victoriano es el número dos. A esta chica... Entonces no te pregunto con quién vas, ¿no? No, 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 no. Yo hoy confieso que voy con Paula Palomares porque es una chica excelente. He tenido la oportunidad de verla jugar y es una auténtica maravilla. Y te digo más, está en Liga Femina 2 porque sus planes vitales, con una niña, con tal, son otra historia. Pero puede estar en Liga Femina 1 de largo, de largo. Yo me voy a mojar y a mí me gusta mucho, me voy a ir a por un jugador que acaba de llegar, pero es que a mí la muñeca de Drake Diner me tiene enamorado. Tú vas a los hechos consumados. Me parece un jugador que ya ha demostrado que puede ganar este concurso de triples. Lo hizo en Italia, es el máximo anotador de la historia de DePaul desde la larga distancia. Y a mí ya sabes que los universitarios... Vaya, tenías que sacar la NCA por algún lado. Por cierto, J.C. Carroll también es el mejor triplista de la historia de Utah State, otra universidad con mucha solera. Bueno, pues aquí vemos ya a los aficionados en este concurso de triples que va a preceder a la gran final, a esta final de la Supercopa Endesa entre Unicaja y FC Barcelona. Bueno, ¿qué podemos hablar, un aperitivo de esa final antes de que comience este concurso? Bueno, la verdad es que yo creo que todos nos quedamos bastante sorprendidos. El mundo daba muy fijo al Real Madrid en la final y evidentemente los hechos le dejaban así. Era un equipo que venía de ganarlo todo en la pasada temporada, que venía de conseguir la Copa Intercontinental contra el Bauru Basket. Unicaja firmó un partido perfecto para acabar imponiéndose. Y ahora, pues con el arrojo, con la fuerza del Martín Carpena, va a intentar buscar el primer título en su historia de la Supercopa, que es el único además que le falta. Bueno, pues aquí ya está todo el pescado vendido. Las presentaciones de los ocho jugadores que van a participar en el concurso de triples 2015. Pues empezamos con Dimon Mallet. Fiat Juventud, pase, 37 años, anotó el año pasado 2,1 triples, noveno de la Liga Endesa, y un 38,2% subcampeón en 2008. La participante femenina, Paula Palomares. Fundal Alcobendas, escolta, 31 años, 3,2 triples, 44% de acierto en la Liga Femenina TOS. El representante del FC Barcelona Lassa, el futuro del baloncesto español, Alex Abrines. Escolta, 22 años, Barça Lassa, tercer mejor tirador de la temporada pasada, con un 47,8% de acierto. Turno para Sasu Salin, el cañonero finlandés. Herbalife Gran Canaria, escolta, 24 años, 39% de acierto con los Gran Canarios en sus 15 partidos. Turno ahora para Drake Diner, uno de los mejores triplistas de diferentes competiciones. Ha sido campeón en la Liga Italiana y ahora defenderá la camiseta del CAI Zaragoza. Doble campeón de ese concurso de la Lega en el CAI Zaragoza. Base de 33 años, 36% el año pasado en el Grissing, Reggio Emilia, pero el año anterior había sumado un 50%. Todo un histórico en la Liga Endesa, Alex Mumbrou. Dominion, Bilbao Vázquez, Dalero, 36 años, cuarto máximo triplista de la pasada campaña, con 2,3 triples anotados y un 38% de acierto. Después de dos subcampeonatos busca su título, JC Carroll. Real Madrid, escolta, 32 años, anotó el 44% de sus tiros la pasada temporada y ha sido subcampeón en las dos últimas ediciones de este concurso. Y la sorpresa agradable de esta fase de clasificación, Dani Díez, el representante del cuadro en fricción de esta Supercopa. El ídolo local, Unicaja Aleero, 22 años en el Guipuzco Abásquet el año pasado, acreditó un 41% con casi dos triples por encuentro. Y esta mañana ha sido el mejor, con dos series prácticamente perfectas, 24 y 22, 46 en total. El jugador más alto también de los que tenemos en este concurso de triples. Ahora ya, ¿cómo cambiaba el baloncesto? Antes tiraban los de metro ochenta y ahora ya tiran los de dos metros. Y en unos diez años tiraron los pibos de dos quince. La historia la reescribió Bill Lambier, que era un 5 de Detroit Pistons, que aparte de dar hostias como panes, enchufaba frontales. Luego vino aquí, nos enseñó algo Carlos Ruz, que de algo yo creo que también aprendieron los Lakers en aquel partido del Open McDonald's. Este ruguito alto, este tira de tres, venga hombre. Entonces enchufó dos triples, ayayayuyuyuyuy y la historia se reescribió sobre todo con Jorge Garbajosa. Bueno, ¿cómo han cambiado los tiempos? No, ya es otro mundo eso. Los pequeños de todos modos siguen siendo los que siguen tirando. Como pequeño es este, Demon Mallet. El único base de todo este concurso de triples, tenemos muchos escoltas aleros, pero tan solo en base iba a ser Demon Mallet, el representante del Fiat Juventud. Bueno, pues la primera serie va a comenzar, Dani Díez contra Demon Mallet, enfrentamiento directo, 25 tiros, 30 puntos máximo. El ganador a semifinales contra el vencedor de Drake Diner versus Sasu Salim. A punto todo de comenzar, a punto del bocinazo, pantalla partida. Yo me quedo con Dani Díez y tú vas con Demon Mallet. Sin problema. Venga, luego con Palomares lo hacemos al revés. Los empieza Demon Mallet, fallándolos. Primero no, primero dentro. Uno para Mallet. Mallet que no consigue notar ahora el tricolor. Dentro, tres para Demon Mallet. Dani Díez, cuatro de seis puntos posibles. Ha comenzado con buena mano, pero se le está atascando el diagonal. No ha metido ninguno. Pues Demon Mallet que se va a los cinco, supera ahora mismo carro central. Vale, para el base del Fiat Jumentut. Anota este, ya son siete. Son ocho para Demon Mallet que se están tonando. Y este, el tricolor, no nota ocho Mallet. Dani Díez que parece que ha gastado todos los tiros esta mañana, aunque en este diagonal está comenzando a carburar un poco su muñeca. Está comenzando a empatar y de hecho se pone por delante con Demon Mallet. El tricolor dentro para Mallet que se va al último carro. Son doce para Mallet. Mallet que falla el primero. Mallet que falla el segundo. Diez, trece. Ahora anota Mallet, trece. Anota Mallet, le queda el tricolor. Y falla Demon Mallet, pero se acaba de cargar al mejor de la fase clasificatoria. Trece, Dani Díez, catorce, Demon Mallet. Mallet se la estaba guardando. Este va al mínimo esfuerzo posible. Ha ganado por uno. Y en la prórroga de penalti prácticamente, pero pasa a semifinales. Más cerca de repetir, por lo menos a la final de 2008, en la que perdió contra Luis Bullock. Bueno, vamos a la siguiente semifinal. Siguiente cuarta de final, mejor dicho. Chase y Carroll contra Paula Palomares. Algunos de nuestros oyentes en ese hashtag ahora en general, que había apuntado que iban con Dani Díez, pues acaba de quedar eliminado. Yo creo que esto no ha pasado muchas veces, que el mejor de la fase clasificatoria haya quedado eliminado en cuartos. Bueno, pues se ha conseguido la primera sorpresa. Lo ha conseguido Mallet. De hecho hay un TNK Manresa. Ha hecho, sí, sí. Bueno, pues va a comenzar el segundo cuarto de final entre Palomares y Chase y Carroll. Me quedo con Paula. ¿Puedo? Me voy con Chase, me voy con Chase. Venga. Bueno, va a Paula Palomares con el primero. Se queda corto. El segundo se va largo. Tiene que mirar el punto medio. Que lo consigue ahora. Toma la medida. Y acaba con dos el primer Carroll. Carroll que tan solo consigue sumar uno de los seis puntos posibles. Anota ahora Chase y Carroll. Dos. Tres para Carroll. Carroll que empieza a entonarse. Cuatro. Carroll que sigue enchufado. Tricolor. Carroll completo para Chase y Carroll. Paula Palomares que se ha quedado estancada. Está tirando con balones femeninos, por cierto. En el frontal de momento no está consiguiendo anotar. No está fina, no está segura. Paula Palomares que se va con seis. Y Chase y Carroll que se planta con doce. Ha enchufado prácticamente todos los tiros de los últimos dos carros. Son catorce para Carroll. Quince para Carroll que está completamente en fire. Lanzamiento del tricolor. Y Carroll que se va a los diecisiete. Bueno, Paula Palomares que prácticamente ya le queda la honrilla de acabar arriba. Lo está acabando perfecto. Qué racha está teniendo ahora Pablo Palomares que se queda en quince. Y Chase y Carroll para el tricolor. Serán veinte, serán veinte, serán veinte para Chase y Carroll. Paula Palomares que ha arrancado demasiado tarde porque los dos últimos carros aproximadamente creo que ha anotado, pues yo creía que unos ocho puntos, ha llegado un pelín tarde y ahí acaba el periplo de Paula Palomares. Carroll ha tenido una racha entre el segundo y el tercer carro en el que ha anotado once de doce. Este tío sí que tira bien. Venga, vamos a la siguiente. Alex Mumbrou contra Alex Abrines. Tercero contra sexto. ¿A quién pillas? Yo me quedo con Abrines. Venga, pues voy con el jefe de la manela, Alex Mumbrou. Pues preparados ya para vivir esta tercera eliminatoria de cuartos de final del concurso de triples. Arranca ahora mismo Abrines, que no consigue anotar el primero, el segundo tampoco. Abrines que empieza algo frío. Sigue Abrines con problemas, vamos a ver si el tricolor... No, cero para Abrines en el primero. Y cero para Alex Mumbrou. Bueno, esta es la serie un poco... Claro, sí, 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 sí. El primero la anota ahora Alex Mumbrou, que está un poco mal. Alex Mumbrou está fatal. Abrines que se planta en cero en el carro central. No he podido anotar ni uno. Ahora sí, primero para Abrines. Abrines, vamos a ver si consigue anotar. Segundo punto. Tricolor vale dos... Cuatro para Alex Mumbrou. Siete para Alex Mumbrou. Está todo en el aire. Busca el diagonal. El primero lo falla Alex Mumbrou. Vuela el segundo, lo anota. Se queda con ocho Alex Mumbrou, que se va a nueve. Vuela el cuarto y ahora el tricolor, que lo acaba anotando. Abrines en el último carro con seis. A Abrines de atascado. No entran esos balones. Le quedan tan solo dos tiros. A Abrines siete y el tricolor harán nueve. Pues Alex Mumbrou, que va a pasar a la siguiente ronda. Catorce a nueve vencido a un desconocido Alex Abrines. Ha fallado los dos primeros carros interos. Sí, sí, sí. Y jaleando el carpen a sus errores. Cosa que sinceramente no entiendo. Bueno, última ronda. Quizá los dos jugadores más desconocidos a su salín. No tanto, pero Drake Diner es un nuevo aquí, pero no nuevo en Europa. No, no. Dos auténticos especialistas. Pero te van a saltar chispas aquí. ¿Quién era mejor, Drake o Travis? Anotando de tres, ¿eh? Son distintos. Yo creo que Drake. Bueno, mira. Mirad esa careta, ¿eh? Mirad esa careta de exceso salín. Por cierto, en la guía de la liga en Dessa va a salir estas caretas. Vamos a tener ahí unas fotitos bien buenas. La próxima semana creo que va a salir. No me toméis la palabra 100%, pero estamos en ello. Bueno, me quedo con mi favorito, Drake Diner. Venga, voy con Salín. Venga, va al primero. Falla, se queda muy corto. Sasu Salín, el finlandés que desde las esquinas tiene muy buena mano, pero de momento no acaba de anotar ninguno. Bueno, anota el tricolor, se va con dos el primer carro. Y Drake Diner que anotó tan solo uno de los seis posibles en el primero. Diner, dos. Diner con tres. Diner que empieza a enchufarse. Diner con tres. Ahora cuatro el tricolor. No, cuatro para Drake Diner. Ha tenido un buen carro Sasu Salín, anotando cuatro puntos de ese carro diagonal. Ahora no acaba de pillar el punto frontal. Ahora se anota el séptimo punto, el octavo. Y el tricolor. Y el tricolor de Diner que acaba dentro. Nueve para Drake Diner. Once para Salín. El jugador del Kai Zaragoza que quiere meterse en semifinales. Lleva diez. Ahora once. Tricolor. No, once para Diner. Once a catorce Salín que ha comenzado el último carro. Este es su tercer tiro. Cuarto tiro. Drake Diner le puede alcanzar. Está intentando los Sasu Salín que se va a quedar en dieciséis. Diner la tiene toda. Pues Diner que se quedará fuera. No, 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 no. Pues vaya. Nuestros favoritos. Gerard se ha quedado fuera. No seguimos para esto. Bueno, ni para muchas cosas. Dieciséis Salín. Dos de para Drake Diner. Y por lo tanto tenemos ya los duelos de semifinales completados. Sasu Salín contra Dino Mahler y Alex Mumbrou contra J.C. Carroll. Bueno, pues no hemos tenido un cuarto de final muy lucido que digamos. Esto es así. No hemos tenido un gran arreón. El año pasado creo que fue en el primer tramo, en el primer carro. En el primer carro, no, en la primera serie. Alberto Corracho se metió, se fue a 28. Tú y yo no éramos personas. No, no. Estábamos volando. Estábamos como dos centímetros por encima del suelo. Pero este año no acaba de funcionar las cosas. La sensación de que están los aros un pelín duros, también te lo digo. Veinte ha sido el mejor J.C. Carroll. Veinte ha sido el mejor J.C. Carroll. Bueno, tú te quedas con Carroll y yo con Mumbrou para mantener tradiciones. Comienza la primera semifinal. Uno para Carroll, dos para Carroll, Carroll con tres, Carroll con cuatro y el tricolor. Carroll perfecto para J.C. Carroll. Lo tiene crudo Alex Mumbrou que va a tener que remontar desde inicio porque no ha notado en ninguno en el primer cuarto. El segundo Carroll está siendo perfecto para Alex Mumbrou que toma la revancha y hace un 6 de 6. Y Carroll que se va con ocho, Carroll central. J.C. Carroll ahora con algo de problemas por notar. J.C. Carroll consigue ahora sumar nueve, diez para Carroll. Carroll que busca otro once, tricolor, trece J.C. Carroll. Mumbrou que está de dulce, ha metido diez de doce. Ahora ha fallado en este segundo, en este último carro. Y está metiendo el tricolor, quince a quince. Carroll con el tricolor. J.C. Carroll dentro, diez y ocho, Carroll y le queda un carro. Mumbrou que va a intentar apurar sus opciones, J.C. Carroll está a tope. Mumbrou que se queda corto, el tricolor se queda fuera. Y Carroll que está completamente en fire. Carro perfecto de J.C. Carroll para terminar. 22 a 16, J.C. Carroll poquito a poquito buscando la revancha. Y por fin, después de tres intentos, conseguir su primer título como mejor triplista. Tengo que rectificar. Ha fallado el último, el tricolor. Y pese a que había ganado, lo ha lamentado. Ha hecho el gesto este de rabia de no he metido el último. Estos son jugadores de otra galaxia. Ganadores. Ganadores, exacto. No quieren perder ni al parchís. Exactamente. Bueno, pues vamos ahora a la segunda semifinal. Carroll buscando su rival entre Malet y Sasu Salin. Me quedo con Malet, va. Pues Salin que empieza fallando el primero. El segundo tampoco consigue notar ahora. El jugador finlandés anota ahora el primero. Segundo para Salin. Tricolor dentro. Cuatro, Salin. Tres a cuatro. Vamos al segundo carro. Dimos Malet que no está muy fino, pero se mantiene a raya de Sasu Salin. Anota tres triples consecutivos. Busca el tricolor dentro. Se pone por delante Malet. Seis para Salin en el carro central y a siete para Salin. Salin que falla. Ahora consigue notar. Ocho para Salin. Nueve para Salin. Lanzamiento tricolor dentro. Once Salin. También ha notado Malet del tricolor. Está dos arriba. Trece a once. Ahora ha notado el primero de este cuarto carro. Anota el tercero. Busca el cuarto que lo falla. Y el tricolor que lo anota. Se pone 17 a 13. Trece para Salin que está ahí en el último carro. Tienen que anotarlos prácticamente todos para intentar meterse en la final. Dieciséis Salin. Le queda el tricolor. Dieciséis Salin. Por lo tanto tenemos finalista. Timon Malet contra J.C. Carroll. La historia siempre da una segunda oportunidad. Timon Malet subcampeón en 2008. Y J.C. Carroll subcampeón en 2013. Y en 2014. Alguien va a romper su mala racha. Su mala historia. Mal para Malet en el concurso de triples. En esta final que recordemos va a ser individual. Entiendo que por la clasificación de esta mañana. En las series que han determinado estos enfrentamientos. Malet va a ser el primero. Por haber anotado solo diecinueve triples. Diecinueve puntos. En dos series. Y el honor de ser el mejor. De acabar esta final. Va a ser J.C. Carroll. Ahora la gran pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Ser primero o segundo? El año pasado J.C. Carroll siendo segundo. No lo consiguió. No lo consiguió. Le puso el cristo muy alto un tal J.C. Carroll. Bueno pues. Turno ya para Timon Malet. En esta serie final. Todo ya decidido. O Malet o Carroll. Timon Malet o J.C. Carroll. Uno de los dos va a ser el campeón del concurso de triples. 2015. Timon Malet que comienza con el primer Carroll. El primero dentro. El segundo hace la corbatita Dudo Wilson. El tercero que lo anota. Y el tricolor que se sale de dentro. Timon Malet ahora por el segundo carro. Cuatro para Malet. Cinco para Malet. Malet que no consigue anotar este. Vamos a ver el penúltimo dentro. Y el tricolor. No seis para Malet. Tiene que buscar algo más de 20 porque J.C. Carroll está on fire. Está todavía a tiempo. Malet que anota su octavo punto. Falla el tercer intento. Anota el cuarto. Y el tricolor que lo anota. Muy importante. Once para Malet. Once para ahora. Doce para Malet. Malet trece. Malet que está enchufado. Catorce. Malet que sigue enchufado. Quince. Y Malet que se va a los quince en el último carro. Puede acabar con veintiuno. De momento están dieciséis. Lo tiene que anotar todo. De momento lo está consiguiendo Timon Malet. Está poniendo la puntilla. Qué mano está teniendo ahora Timon Malet que falla el cuarto. Y se va a quedar con veinte. No está mal. No está mal. Lo va a tener que luchar J.C. Carroll. Es una muy buena marca. Es una muy buena marca veinte. Es la segunda mejor de este concurso en dos mil quince. Carroll ha hecho veinte y veintidós. Las dos mejores. Va en progresión ascendente. O a lo mejor ahora se cansa un poco. De las cuatro rondas que ha tirado Carroll. En la peor empataría Malet. Es cierto. Por esta mañana ha hecho veintiuno y veintitrés. Mira lo que metódico. Colocando los carros en el espacio donde él quiere. Es un tirador que carga de derechas. Que se cuadra perfectamente. Bueno, ¿qué voy a explicar? Si ya lleva cinco mil años en la Liga Andesa. Y lo estamos disfrutando en Gran Canaria. En el Real Madrid. En todas partes. Ahora la presión para J.C. Carroll. Después de dos años donde no pudo superar a Josh Ruggles. Tiene que hacer más de veinte para ganar esta edición dos mil quince. Bueno, pues el primero lo falla. Para que os hagáis una idea, tiene que anotar una media de cuatro por Carroll para llegar a veinte al final. De momento está en tres y está por encima de la media. Segundo Carroll para J.C. J.C. Carroll buscando el séptimo dentro. Carroll no consigue anotar. Ahora el tricolor dentro. Nueve. Sigue por delante. Nueve cuando tenía que haber anotado ocho. Falla el primer tiro triple del carro central. Anota el segundo. El tercero que se vuelve a salir. Está apurado, está apurado. Pero consigue ese cuarto. Y el carro central que acaba con un error. Le quedan dos carros. Anotando el primero. Doce. Trece para Carroll. Catorce para Carroll. Está enchufado. Quince. Bueno. Diecisiete J.C. Carroll. Cuatro para ganar. El primero lo falla. El segundo lo mete. El tercero lo mete. Si mete, este empata. Y este gana. Y con este J.C. Carroll supera la historia. Supera su mala racha. En el concurso de triples. Y acaba siendo el campeón del concurso de triples ante Timon Mallet. El último y decisivo tiro de J.C. Carroll le da, no sé si podemos decir ya incluso por fin, el título que tanto estaba mereciendo. Campeón del concurso de triples, J.C. Carroll. Y vamos a escuchar a J.C. Carroll junto a Eddie Vidal, el speaker de la Supercopa Endesa. Ya me refiero después de esta última Worldwide, por su ante el año pasado, de que te descanso el segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes esta vez? Mucho mejor a ese mes. Pues felicidades, J.C. Estamos muy poderosos. Mucho mejor. Dice, mucho mejor. Sensación de alivio total de darse un peso en el tema. Para llegar a su casa le dirá a su mujer, Bailey, oye, ya está, ya está, ya me puedo retirar. Bueno, pues ahí va a recibir de manos del presidente de la Asociación de Club de Baloncesto, el cheque, un valor de 4.000 euros. Como ganador del concurso de triples, recordad que los dos años anteriores, siendo George Rager el campeón, como no puede recibir premios en metálico, ni premios realmente, pues no hubo cheque, como quien dice. A mí me he quedado ahí con Paula Palomares, ha hecho un buen concurso. ¿Ha sido eliminada por el campeón? Sí, eso se lo voy a llevar, pero lo que estaba diciendo, de hecho, Paula Palomares en las últimas horas, era, bueno, que era de lo mejor que le había pasado en su carrera deportiva. Me imagino que también J.C. Carroll estará bastante contento de este momento. Campeón del concurso de triples. ¿Ha notado 20 en el primero? Ha notado 22 en el segundo, y ha notado 22 en la final. O sea, regularidad absoluta de este amigo. Tenemos momentos... J.C. Carroll tiene una mecánica que es una auténtica maravilla. Saliendo de bloqueos y frontal, marado. Sí, sí, es clínico. Los movimientos de Carroll son para enseñárselos a los niños. Es decir, cómo generarte ese espacio y levantarse y el golpe de muñeca, perfecto.